Desde Las Vegas, Nevada. ¿Qué tal, Zaira? ¿Qué traes en mente? Platícame. Hola, sí, una pregunta. Tengo mucho tiempo de seguirlo, pero hace poco puse en práctica lo que estoy aprendiendo. Te tardaste, Zaira, te tardaste. Sí, bueno, mi pregunta es, Andrés, en diciembre agarré mi casa y tengo un préstamo de 7 mil dólares que estoy lleviendo. Ok. Tengo el dinero para pagarlo, pero como no tengo trabajo, esa es mi pregunta. ¿O pago los 7 mil dólares o le meto más a mi fondo de emergencia? ¿Cuánto tienes en ahorros? 10 mil dólares. Ok. ¿A qué te dedicas, Zaira? ¿Por qué perdiste tu ingreso? Ah, trabajo para un casino. Ok. Y yo sé que están abriendo a cierto porcentaje, etcétera. ¿No entraste dentro de ese grupito para ser recontratada? No, porque soy de las más nuevas. Ok. ¿Y qué puedes hacer, Zaira? ¿Qué se te ha ocurrido hacer para reemplazar tus ingresos? Porque no te puedes ir para siempre sin ingresos. Tienes que reemplazar tus ingresos. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas tratando de hacer? ¿Qué andas figurando? ¿Qué te ha pasado por la mente? Pues ahorita, por los momentos, estoy esperando que la economía cambie o no sé. Porque estoy colectando mi desempleo. Ok. Ok. Tienes un ingreso. Ok. No vamos a esperarnos. Quédate con los 10 mil dólares. Déjalo como fondo de emergencia. En otra situación, cuando el ingreso te diría rápido, paga ese préstamo, que es un préstamo con la ciudad, con el condado. Normalmente los préstamos así para la compra de la casa, así son. Y es un préstamo, no va a desaparecer ni nada. Entonces, pero por ahora vamos a darle prioridad al fondo de emergencia. Ya que recuperes tus ingresos y ves que estamos, si de repente te llaman y te dicen, hey, te ocupamos, vente, órale, ahí voy para allá. Entonces, ahora sí, vamos, le damos un par de meses para asegurar que está estable eso. Y entonces ya te diría, ahora sí, toma de ese dinero, paga eso. Y luego, si es la última deuda y no hay ninguna otra deuda, reconstruye tu fondo de emergencia. Pero por ahora, vamos a darle prioridad al fondo de emergencia. Ok, muchas gracias. Ándale, Saida, un gusto platicar contigo. Qué linda irás por la llamada.